Venga, si eras tú el único que por ahora interviene, tú vas a decidir si cogemos al hombre o a la mujer. Y tú se lo has jugado, ¿no? El Alogín de Dark original. Que bueno, creo que aquí sí que está justificada una versión mejorada porque el primer Alogín de Dark tampoco está. 10 causanzas para que nos prefieran descubrirlo todo por su vuelta. Yo siempre prefiero esto, yo creo que está chulo, ¿no? Si ahorrara el guarda anterior, bueno, si he jugado 10 minutos solo para ver si mi ordenador tiraba. Me desfugría. Bueno, me voy a cagar, me voy a cagar. ¿Se oye bien el juego? No, está ratón, hecha que se aparente. He subido un poco. Si molesta mi voz y el sonido del juego, avísame. Pero bueno, el cabaza es molesto. Yo es que se me ha pasado molesto. Pero si oye el juego, ¿o hablo demasiado alto respecto al sonido? Mira, te voy a subir mi micrófono un poquito. Voy a bajarlo un poquito. Vale. Vale. Además, se lo pueden haber doblado, tío. Tengo un canal de todo esto. A ver, Crowell, dime de qué va a principios. Van a investigar de que estas son unas lesbianas y el otro es homo y no se quieren o se quieren. Están estudiando un caso. Está poseído. Un tal que Dr. Gray. Coméntamelo, tengo el lector visto, tío. De verdad, en este tipo que tenemos que leer. Nos tendrían que proyectar las cartas ahí, todavía en la cabeza. Ha recibido una carta. Recibió una carta inquietante de Jeremy en la que acusaba al personal y a las demás pacientes de pertenecer a algún tipo de secta y de intentar captarlo. Podría ser cierto, o todo está en su mente. Es un cuento que se cuenta a sí mismo, señor Camby. Lo que sea, con tal de evitar la verdad. Ah, que sea un mal de Scully. Que es, que somos todos terriblemente insignificantes. Que no importamos nada los unos para los otros. Que nadie quiere captar a Jeremy Hartwood porque no merece la pena. Sin embargo, ¿qué ha dicho? Sin embargo, aquí estamos. O sea, no hay nada de feeling entre ellos. Por eso dices tú que no hacen nada. Si es que, tío. Bueno, si empezamos este juego deberíamos determinarlo, ¿no? ¿Cómo lo va? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿No pudo coger un taxi? Es que no me parecía seguro venir sola. Hombre, es un juego en condiciones sensato. Claro, a esta le pega una porra en la cabeza. ¿Ha traído un arma? Sí. ¿Cree que le falta usarla? No. No, pero quizá sí enseñarla, según la disposición más personal. ¿Qué vamos a hacer exactamente cuando veamos a Jeremy? No lo sé. Pero si tú me has dicho que había un hombre y una mujer. Oye, ¿el de la derecha no era el actor este que salía en cosas extrañas? En Stranger Films. Es el policía. Yo creo que era el actor, ¿no? O se parecía demasiado. A ver, elegí personaje. Venga, vamos a coger. ¿El hombre quiere que cojamos? O la moza. Igual cogemos. Tú me has dicho antes del tío, ¿no? Porque esta va a ser una metardilla. ¿Verdad? 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 No, no, no es que se parezca. Es que creo que es, ¿no? No lo voy a buscar, pero... Tú lo puedes mirar. Porque es que es excesivamente parecido. Sí, sí, es de las cosas raras. Las trabajadoras. Espera aquí, voy por la parte de atrás. ¿Dónde es? ¿Cuándo lo ponían? No lo he visto, no lo he fijado. Es que yo no sé el nombre. Lo ponía ahí. Y ella es una actriz famosa porque yo no la he reconocido. Capítulo 1. Buscando un bocata. ¿No? Ustedes tenéis hambre. Bueno, dios. Espérate que se queda ahí el ratón en medio de la pantalla. Madre mía, se ve un poco oscuro, ¿no? Pero es lo que hay. Ahora, ¿qué dice? Busca la forma de entrar en la casa. Pistolita. ¿Tengo un mechero? ¿Tengo un mechero, no? Tengo una especie de mechero ahí. Bueno, se ve bien, ¿no? Se tendría que hablar mejor, pero es que mi tarjeta... Yudicomer. 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 Yudicomer suena mucho mejor dicho así en español. Como me gusta. Ahora he cogido... Una estrella británica. Muy bien. Ahora he cogido una manía... Pero igual. Y es que voy a ir por Wikipedia corrigiendo las cosas. Donde veo que pone que en el castellano se dice así, lo corrijo en español. Se dice español. Los tontitos del castellano... Los tontitos del castellano no vean. Porque no lo... No lo doblan el castellano. No, idiota el español. El otro es... Español neutro. Jardín. Llave del jardín de la cocina. Muy bien. A ver. Tiene cosas guays. Vamos. Se gasta, ¿no? Ahí hay una barrita o algo. Supongo yo que tendría... Es que yo el primero no me acuerdo. Y nada. Bueno, que es nada. Ni a no... Ni a la mente. Ni a no, ni a no. Bueno, vea. Ni a la mente. ¿Cómo? ¿Se ha oído algo, no? ¿Eso es una persona? Ah, no. No, no. Una estuatuada. ¿Se ve bien o tú lo ves rarito? ¿Lo ves como tirones o algo? Vamos, que si no nos ponemos a jugar son náuticas y ya todos más viento. Necesita una cuerda, ¿no? ¿Qué? ¿Pero qué es eso? Ah, qué... No, no se lo cae. ¿Sí? Vámonos. ¿Lo puedo bajar a 30 frames? Vámonos. Voy a investigar. Oye, espérate que todavía no se ha... Que tiene que cargar archivos también, ¿eh? Eh, aquí hay algo que se me había escapado. No, no puedo entrar ahí. Necesitamos una llave. Muy bien, muy bien. Vamos ya. Bueno, por ahora no es... No es... Es algo molesto. Que vamos a perder cosas guay, pero bueno. No había... Bueno, efectos de iluminación se me ha... Pero bueno. Se ha sacado el arma, ¿no? Así por la buena. Sí, sí, no. Se nota, se nota. Además le he puesto lo de la resolución esta inteligente que tiene. Que hace una especie de pequeño cálculo para enfocar, darle resolución a cosas interesantas y bajar la resolución en otras cosas. Aparte, a partir de la que yo tengo. Pero se ve bastante bien. ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Se saca la pistola de la pistola todo rato? ¿Se oye algo? Pues más rapidito que este va a cojo no haber lío, ¿eh? ¿He cogido una llave, no? Te voy a probar a ver si con la llave puedo abrir el candado. Yo creo que no, no. Pondría llave de... Del armario o de eso. No. Vale. Bueno, esto no tiene. No, no me espero. ¿Me dejo la habitación? ¿Dónde? No, es que va... Claro, es que como... Va con atraso o... Ah, que la llave de aquí. Muy bien. Así se abría la puerta en el juego, ¿no? Me viene muy bien. Me viene muy bien, estúpido, estúpido. ¿Cómo? Oye, las puertas aquí, cuando se ha cerrado, ¿no? La puerta esa de ahí atrás sola. Cuando se cierran las puertas hace mucho escándalo. Mira el Kinky. El Kinky. El Kinky. Ay, bueno, día, bueno. ¿Cómo están contadas? Vamos a ver qué hay por aquí. Vale, te ves. Biblia Familiar Vista. Cada día tu silencio pesa un poco más. Ha sido un año difícil para todo el mundo y muchos han perdido toda esperanza. Vean los periódicos sobre el sufrimiento de la gente. Cotas de paisajes cubiertas de polvo sin una gota de agua. Ojalá supiera si sigues cuidando de la tierra o si nos has dado la palpa. He empezado a buscar ayuda en otro sitio. Quisiera que me dijeras si estoy siguiendo un camino que te desagrada. Con la ayuda de Batiste y de Charlat he encontrado consuelo en la práctica del mundo. Siempre había sido escéptica sobre esta secta caribeña, pero me han hecho mucho bien. Me parece todo inocuo. Digo algunas palabras que sueñan los criollos. Y llevo a todas partes un omelito gris. No, no, gris gris. La Biblia no menciona nada de todo esto, por supuesto. Pero la Santa Herodisa del barrio francés me dice que está todo conectado. Dice que el Dios cristiano es solo una perspectiva más sobre el creador de todas las cosas. Eso es lo que a mí me gusta pensar, pero al revés. Que los espíritus de su credo no son más que aspectos distintos de ti. Padre Mestre, que está en los cielos. Que está en los cielos. Estoy tan agradecida por las palabras que le dijiste al Señor Harbour. Cantaremos tus alabanzas en la noche de San Juan. El mundo volverá a estar bendito. Solo los sacrificios del Antiguo Testamento son comparables a tu exigencia. Que sea realidad. Una madre de tierra, de madera y de polvo. Una madre mil ratoños. Estoy loca. Digo cosas al azar. Arena y no sé qué. Muy bien. Muy bien. Ah, ¿qué pasa? Balas de un arma. De mi arma, ¿no? Esa es la actriz, esa inglesa, ¿no? Tengo siete balas, pero cuántas he cogido. No he cogido balas. Bueno, ya está. Bueno, pues ya está. A ver, vámonos. Vámonos. Vámonos ya. Porque cada vez que entro en una habitación, cargamos. A ver lo que hay. A ver si hay una Coca-Cola clásica. Coca-Cola clásica. Bebida. Sí que había una Coca-Cola. Gracias. ¿Qué es eso que sirve? Pero, ¿y por qué no coge esto? ¿No? Más balas. Ah, vale. Sí que estoy cogiendo balas para mi revolver. Me duele el estómago. Revolver. No tengo revolver. Tengo el estómago revolver. Perdido. Perdido. La lampa. Eh, la linterna no se gasta. A ver, llave. ¿Esto qué es? La bodega. ¿Debería entrar aquí? No debería entrar aquí. Debería entrar aquí. ¿Qué me voy a entrar? ¿Qué pasito? ¿Cómo va detectivo antiguo? ¿Cómo ve este detectivo? Y va súper lento el tío. A ver qué hay aquí. Atrás. Me están dando muchas balas, ¿no? Pero bueno, ¿por qué se cierran las puertas así? Me meten unos sustos. Billete del tranvía. Conjunto. Vamos, a mí como se me dice en caso del conjunto. La ciudad creciente. Sí, claro, está el botón de corra. De corra acá es como ir un poquito más rápido, nada más. Los regalos por compra se mantienen de una partida a otra. Algunos conjuntos no se pueden completar sin jugar tanto la campaña de Camby como la de Emily. Chorradica, ¿no? Chorradica de la Carlota para que me juegue las dos partes. O sea que, en teoría no es muy largo. Necesito la llave. Vamos a seguir buscando. A ver, si se me ha olvidado algo. Pero vamos que el paso normal no es progresivo. O sea, o vamos así de lento. Normalmente, en estos juegos, el paso normal tiene tres niveles. Uno muy despacito. No, no. Aquí es todo siempre despacito. Otro despacito. Un poquito más, cuando le da al máximo, pues anda un poquitín más rápido. Pero este, parece que está de cachondeo. A ver, hace petardía. Hostia. Hay monstruitos ahí. Poco las puertas. Sabotaje. Por favor, no toquen la caldera. Al fin y al cabo, está funcionando. Aunque el sabotaje ha causado una fuga. Solo se ha estropeado por completo el revestimiento decorativo. Esperemos que llegue el señor Chance a echar un vistazo a la fuga. Señor Walters. Oye, qué nombre más bonito. Señor Oportunidad. Señor, ¿y qué sabía? ¿Vaí una torta? Estamos jugando al Poc. Vamos a olvidar. Estamos jugando. No, eso era el Poc. Se lo han descartado, ¿eh? Claro, sí. Esto no parece seguro. Va a pular rota. Va a pular. ¿Eh? Ahora lo indico. Por favor, tráigame una pizza. Que sea redonda y con cosas encima. Y me trae algo de oferta. Como una estrofa. ¿Cómo? Me ha estado un puzzle. Pero no puedo jugar, ¿eh? Hasta que no encuentres lo que me falta. Vale, pues salimos de aquí. A ver. En algún momento me pegará un paridón, ¿no? Es que todavía no ha aparecido nada para que me asuste. Ahora mismo somos agentes inmobiliarios. Está la casa hecha una mierda. Esto no hay que lo vender. Eso de que a las puertas pegué un portazo. No lo veo bien. ¿Qué pone ahí? Una casa con mucha iluminación. Todas las luces se encendía. Porque aquí la necesidad es gratis, por lo visto. Eso sí. El que venga tiene que ser multimillonario para pagar la luz. 24 horas al día. Todas las bombillas. ¿Eh? ¿Cómo no está? Doctor... ¿Cómo? Starvelous... Ah! Marvelous, ¿no? Ciencia maravillosa. ¿Cómo lo me pareció? Ciencia maravilla. La maravilla de la ciencia. ¿Vale? Oye, pues aquí los espejos funcionan. Así que hemos bajado recursos. Y el grifo no puedo usar. Aprovecha y... Echa un meo, ¿no? Lo hemos hecho un meo. Pues nada. Una casa exterior. Con un montón de posibilidades. A ver, con su crucifijo, sus cosas. Eso es lo básico. Bueno, pues... Plano de... Del ceto. A ver, nosotros estamos... ¿Cómo? En la enfermería. Bueno, va, hay zoom aquí. Enfermera. Ah, que hay enfermera. Y estamos nosotros en esa zona. En la parte de arriba. Sala de estar. Hemos subido por ahí. Hemos entrado al baño. Estamos en la... Pero qué disposición más rara, ¿no? Para llegar a la salita, Tener que pasar por la biblioteca. Lo normal sería que el pasillo llegase a todas las habitaciones. Claro. Perdería espacio, pero... Ganar en intimidad. Vale, bueno. Venga. Objeto clavoide. Llave balconada. ¿Qué? Será la llave del balcón. Del balcón. La balconada. No sé yo si... Aquí se inventan palabras. Y tenemos que conformarnos todos. Y la gente coge y luego la usa, por ejemplo. Crowell, tú usas mucho el Prime. La palabra Prime. Yo de verdad, cada vez que la escucho en televisión, me quedo flipado. Botiquín cerrado. Ah, ¿esto abre esto? No. No tengo. Botiquín cerrado. Está en su Prime. Y cada vez que lo escucho en un periodista que sea viejo, de verdad, me sangran los oídos de otro. Utiliza esos términos de mierda. Como si no oíse palabra. Diario de Noti. Me he pasado todo el día buscando a Jeremy. Debería haberme ocupado de los demás, pero tengo miedo de que Jeremy haga algo irreversible. Perdón, perdón, Jeremy. Cassandra está molesta porque no le llevé el último envío de analgésicos que Waltus trajo ayer de la oficina de correo. Se lo habría dado, pero la empresa no envió una nueva llave esta vez. Así que la caja está ahí. Vi mi mesa. Deben de haberse imaginado que tenemos ya suficientes de sus llavecitas. Solo lo recuerdo haber visto una últimamente. Gracias, estaba jugando con ella en el salón principal. A menos que aparezca sola, habrá que esperar. Tengo que averiguar dónde está Jeremy. Creo que Jack, bueno, perdón, Hack, sabía algo. Su perro dio con podredumbre. Extraña que impregna toda la casa. Ella nos lo está enseñando, dijo. Como si esta mancha de podredumbre fétida le hablase. A ver, es que si leemos los nombres en inglés como nos sale del pito y lo ponemos tan guay, parece que el inglés es más guay. El inglés no es guay. El inglés es guay de mierda que los demás idiomas. De hecho, es incluso peor. Entonces, si decimos en vez de Jeremy, que es como se lee, porque estamos leyendo en español, no estamos leyendo en inglés. Yo no voy a mezclar idiomas porque me sale el pito. Si no, si me están hablando en español, leo en español usando fonética española. Ahora, yo no leo un texto en inglés porque la fonética inglesa es diferente. Y como no me han presentado ni a Jeremy, ni al Walter, ni al otro, ni al de la moto, pues yo leo lo que pone en español. Si no, pues que lo transcriban en fonética. Y ya está, ahora sí, vamos todos bien. Porque luego tú escuchas hablar a cualquier inglés en español y se te derrite en los oídos. Mira que le estén mucho por saco. Mira que me siten más bien apañado. Su espejo, su oso que es una virgen maría. Y le pica el otro. Bueno, sí, bueno. La enfermera lo tenía bien montado. El armario no se abre. No podemos disfrazarnos. O sea, yo entiendo que habrá gente que dirá, pues, que son muy catetos. Pues, más catetos al otro. Suprime, está en suprime. Suprime. Manté pulsado para, a ver. Ah, qué bonito. Estoy ahí. Tengo que ir a, pero no sé a dónde miro. La escalera está aquí, ahora sí. Creo que a la derecha, ¿no? Sí, a la derecha. Tengo que ir a la derecha. Pero el tron se abre, ¿no? A ver, sí, sí. Está al baño. Tengo que ir al baño. No, tengo que bajar a la salita, ¿no? Está abajo, por lo que vea. Ok. Tengo que entrar por aquí. Vuelta cerrada. Arriba tengo que ir, ¿no? A la balconada, a la roja. ¿Se llama? Ya me da la puerta atascada. Bueno, no se va a pasar nada. Vamos a seguir investigando. ¿Cómo ha pasado algo ahí, no? Algo raro ha pasado. Parece importante. Oye, a ver. Altillo. Escalera de servicio. Vale. Ya, pues vengo a bajar a la salita. Que no puedo entrar ahora que lo pienso. Puedo entrar, ¿no? Pues arriba, ¿no? Será la cuestión de... No puedo ir a la biblioteca, pero al invernadero, sí. Parece que desde el invernadero sí podemos llegar, ¿no? ¿Por qué? Porque balconada, aquí balconada. Salón principal, comedor. Oficina de secretario. Parece un ayuntamiento. Oficina del médico, sala de tratamiento. Comedor. Entonces voy a llegar a la sala de estar. Y la única forma de llegar... Tendría que ser por el invernadero, ¿no? Que tendría que salir... Balconada. Pero tengo la llave de abalconada, ¿no? No a esto. Ah, coño, es que tengo la llave. Y porque antes no. Buah, qué buen sitio para echar un cigar. Esta casa no gana en godness. Cuando cambio de habitación, cargan un montón de archivos. ¿Lo veis? Un oso. A ver, dónde estamos. Escalera en la entrada. Sala de tratamiento. Habitación 1. Salón principal. Salón principal. Son detectives. Ambas yo dejado de exportar eso. A ver, esto te ha cerrado. Neat the key. Neat the key. Que digo yo que no hubiese costado nada doblar el juego, ¿eh? Que doblar es bastante barato. Pensaba que era más caro, pero... Qué bonito. Qué bonito todo. Lo que es, es un goya. ¿Qué es, coño? Lo he puesto peló los afros. Cuando empiezan a salir monstruitos y zombies... Seño de goma. Esto es algo erótico, ¿verdad? Tiene forma de perpunte. Hijos perdidos. Y este 2 yo no sé qué, pero parece que si lo encontramos... Nos dan el armario de las escopetas. Lo de los sallos de goma. Bueno, parece interesante. Y este... Conocimiento prohibido. Nos faltan 3. Veneno para ratas. Una jeringuilla. Y eso no se lo cae. Y eso no se lo cae. Bueno. I need the key. I need the key. Bueno, para que te hombre, ¿ah, para decir eso? El viejo de pica... De pica y une. El presidente Hoover eleva unos avanzales temadamente mil productos de importación con... Aumento de superstición. La extienda de volumen. La autora tiene solo... Ah, vale. La autora. Una escritora de... Bueno, ya está. No quiero enterrarme. Que, bueno, que sí. Que alguien que escribe una especie de Agatha Christie. Agatha Christie es muy misteriosa esa mujer. No fingió su muerte. Fingió su muerte la tía. La tía, párbara. Fingió su muerte. No me puedo llevar el Goya este. Pues este es una especie de Napoleón o Goya o... No sé. ¿Qué es eso? Ahí la llave ahí. Me recuerda al Semui. Y el Semui lo dejamos por la segunda parte. Ya, ya, abrí, ya. No, no. Abrí, será que venga. Qué espectacular. No abre la puerta. Clase de este hombre. Eso cobra. ¿O qué cobra? Gracias. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? No puedo agarrar cambio. Soy detective privado. Espero que no le importe que hayamos entrado. Me importa. Si me importa. Estas propiedades privadas no pueden interrumpir así como así. Deja de puta. Me pido a disculpas. Estoy buscando a mi tío. No hay gente y nada respondía a la puerta. No podemos oír a la gente. Yo no soy tío, querida. Jeremy, ¿a qué ha acertado? Tiene esa pesadum de Hollywood. Sí, soy Emily Harwood. Solo he venido a asegurarme de que mi tío está bien. Pues ahora mismo no está disponible. Tendrá que volver otro día. No están disponibles. ¿Está durmiendo? Podemos esperar. ¿Te conozco de algo? ¿Quién es su hombre, señorita Harwood? Me llamo Edward Carby. Soy detective privado. Espléndido. ¡Vuelvan todos a sus habitaciones! MacArthur no pierde vista a la niña. Y ustedes dos vayanse inmediatamente. Miren, no buscamos ningún problema. Déjenos ver al tío de mi clienta. En cuanto ella satisfaga su curiosidad, nos iremos. Jeremy ha desaparecido. No hay por qué preocuparse, pero podría tardar en embarazar. Todo el personal se ha escapado. ¿Y se ha escapado? Joder, pues que tenía un contrato duro. No tengo tiempo para lo que está. En ese caso esperaremos su habitación. No le importa, ¿verdad? Es hacia arriba, ¿no? Espere, no pueden. No se preocupen. En el pasillo. Es la primera puerta a la izquierda. Le diré al Dr. Gray que está aquí. Es excelente, gracias señora. Es decadente todo, es muy decadente. El arte moderno por cierto es una puta mierda. Diga lo que diga. ¿Qué le pasa a la chaqueta de la moza? Aquí estamos. Aquí estamos. Le voy a ir a ver los filos. Echamos un vistazo. A ver si encontramos algo. Si os la vais a robar al pobre hombre las pocas posesiones que tiene. Voy a aprovechar y voy a ver a uno. Es que es entusa, tío. Es que no me pitan nada. Y esa escultura cae. El sobaco cae. Un hombre no moja. El sobaco. El bello. La belleza del sobaco. Oladme el sobaco. Dice la escultura. A ver. ¿No parece eso? Oladme el sobaco esquelético. Eso con corazón. Me pido. El sobaco del corazón. Caja cerrada. A ver. Puedo mover cosas y hacer cosas. No puedo hacer nada, ¿no? No puedo hacer nada. Necesito una llave y supongo yo. Pero vamos que el puzzle no es de tres piezas. Me caché la más. Bueno, es de seis. Está un espejo, ¿no? Un lienzo. Bueno. Eso que es un torero. O le... Eso que es. Una moza con los entrepechos. Medio el descubierto. Libro con referencias. Todas las noches, la sombra opaca de la obra oscuro aparece en el umbral de mi habitación. Estoy contando los días para que mi espíritu salga de esta forma cansada. Solo su palidad más cara protege lo que queda de mi cordura. No me cabe duda de que mirar directamente a la cara a ese sultán demoníaco desgarraría el propio tiempo. Vería a mi padre lo mismo cuando luchaba por su vida. Acosa su rostro velado de este modo a mi sobrina. Desearía que mi alma pudiera descansar en el convento soleado de... Aruella. Me encontraría aquí con usted Juan o con la signora Perozzi de vuelta del más allá. Me escondo de él todas las noches, pasando de un recuerdo deformado a otro. La escena sacada de la fantasía y del delirio. Lugares que ni siquiera logro pintar. Ojalá pudiera comprender su muerte. Se ignora. ¿Habrá algo que pueda hacer por usted? ¿Cómo? ¿Que hay cinco páginas de este rollo? Paso, paso. Los enfermeros, los pacientes están todos perturbados. Joder. Van a invocar el mal para que entre en este mundo. Se perderá todo, todo. A menos que pueda encontrar al señor Wightess. Ah, que no, Walter. Wightess, es Wightess. El secretario. Se tiene la mente despejada. ¿Quién? Quizá Bergan. Bergan? Berganario. A ver, que hay más páginas, tío. El hombro oscuro me ofreció una prisión y acepté. Firmé ese contrato maldito y me comprometí a un pacto oscuro. Todo el mundo está a salvo menos yo. Bonito. A ver, aquí hay pista de algo. No hay pista de nada, ¿no? Ah, pesados y bendigas. Talismán. Vale, este hombre que tiene una especie, un talismán. Es una especie, pero es ese, ¿no? El talismán. Vale. Mosaico pintado. Vale, esta es la referencia para el... Para el puzalero. Muy bien. Vamos al puzalero. ¿Qué es eso? Bonito que está aquí la moza, pero esto qué es. He encontrado un libro lleno de notas extrañas. ¿Sabe qué es Taroella? Taro... Taroella. Creo que me equivoqué, pero diría que es un lugar al que Jeremy quiere ir. Ah, vale, parece una pista. Ya estás mirando, moza. Te ilumina un poco. Que hay cucaracha. ¿Tienes hambre? ¿Te vas a comer las cucarachas? No te las comas, ¿eh? Son legales, pero... Tienen que ser horribles. Mosaico pintado. Solo tengo mosaico. Venga. Voy a darle caña al puzalero. ¿Ahora la puedo mover, o qué? ¿Y cómo le he hecho y muevo esto? Ah, vale. Muy bien. Bueno... Está muerto en colores esto. Vamos a un rompecabezas. Está... Muy avanzado. Oiga, ¿sabe qué es esto? Parece un desmice de talimán. No, no lo sé. Ayúdame con esto. Me he hecho uno de fuera. No lo voy a comer. No, hombre, no se coma eso. Yo le invito un sanguí. Dejamos el queso. Lo quiere y dejamos el cerrado, ¿no? A su tío no le vendría mal tirar alguna cosa. Yo también que estaría loco con tantos trastas. No, 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 no. No, 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 no. Pero mujer... Hostia, se ha sonreído. Y no pasa nada. El modelo de la muchacha. O mujer, o yo qué sé. Que parece que es joven, pero con arruga. Vaya, impresionante. Este me lo voy a quedar. Ya está pensando en un mangal de cosas. Reflexión. Wow. Chupo. Vale, vamos. Quiero ir a ver al Dr. Craig. ¿Qué le pasa? Estamos ahí. Es cosa extraña. Extrante arcing. Sí, ya voy. Sí, ya voy. Es que me hago caca. Tengo un ratón tío. La ropa hace cosas raras. Me suena la cuerbata. Señorita hardboard. ¿Hanaly? Hardboard. What the hell is going on? Vamos a quedarnos en esta casarnos. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Nueva Orleans. Siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre estuviste. Investí en una tienda de ultramarinos de la esquina. Hostia. Sacro, Agüel. Que yo me acuerdo hace muchos años. Que yo iba con mi currículum. Porque yo había trabajado en una tiendecilla que mi padre había montado. Un par de años. Que era una tienda ultramarina. Bueno, una tienda ultramarina. O sea, tiendas pequeñas de barrio. Que antes se llamaban muy, muy acertadamente ultramarinos. Porque había congelado. Había comida fresca. Había de todo. Un poquito de todo. Aunque antes se referían a... Sobre todo a que tenían un congelador. Eso se llamaba ultramarino. Y había cosas, ¿no? Tipo de conserva y tal. Y yo recuerdo perfectamente que por lo menos 6 o 7 sitios donde lo entregué y me llamaron. Oye, ¿esto es de ultramarino? ¿Qué es? ¿Qué es ultramarino? No sabe lo que es ultramarino. ¿Sabe lo que es ultramarino? Si. Se lo tiene que explicar. A ver, ¿dónde estamos? Oso. No te sorprendas, hombre. Había dejado el tiempo. Lo típico. Y en el espacio. ¿Eso qué? Hostia. Bueno, dale caña, dale caña. Y, corre, corre, corre. Hay un botón de esquive, ¿no? Vale, hay un botón de esquive. Oye, cae todo. No tengo bala. ¿Cómo me cargo? No se ha recargado. Ya. Oye, chico. Tengo que ver, me voy a hacer en mi recargar. Pero si es que se mueve, ¿cómo me ha visto? ¿Puede, me ataco? Ah, sí. Te mueva. ¿Cómo recargar, eh? Vale, con la X. Con la X. Vale, ahora. La 1 fuera. Madre, qué malo son. Vale, es que es más fácil de lo que yo pienso. Vale. Madre mía. Soy malísimo, ¿eh? ¡Oh, qué malo soy! Vamos a buscar a ver si puedo... Ya no tengo... Eso, eso. Recupera, recupera. Pero es que es lentísimo. Espero que los próximos combates sean un poquito... En una espacios un poquito más abiertos. A ver, ¿todónde han salido? Estamos aquí, la pared. Esa es la... Vale, es que me he puesto nervioso. No, no. Ultramarino. Típico de los ultramarinos. El aspecto gráfico está chulo, ¿eh? Eso que era un típico reloj. De nuevo algo que le han hecho. Vamos a investigar un poco. A ver si hay chorraica. ¿Qué es eso? No, vale. Te me dan muchas balas, ¿eh? No puedo ir así. ¿Por qué? Porque Gandalf lo ha dicho, ¿no? Bueno. Puedo usar objetos para distraer a los enemigos. Toca... Ahí. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero lo he tirado, así por la buena. Pero... Me darán otro, ¿no? Bueno. Pues ya no lo tengo. Esto es una tienda de ultramarino. Ah, sí, sí. Sí. Un número alto, ¿eh? No lo dejendrá. Comperi. Comperi. ¿Qué? 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 ¿Lanzar? ¿Es usted lo hacen? Aquí no hay propietarios. Los dos somos extraños en la historia de Jeremy. ¿Esta es la obra de Jeremy? ¿Cómo? Por el punto con el hombro oscuro. Jeremy nos avisó. Pero no le hicimos mucho caso. Soy el detective Edward Carmine. La sobrina de Jeremy lo está buscando. ¿Cuánto pagas? 150 dólares. Esta noche, bien va a valer su dinero. Bueno. Creo que Jeremy se oculta de un modo en el que no podemos encontrarlo. Tiene un collar de suerte que lo vi. ¿El talismán? Exacto. Es una especie de muerto maestro que le dio al señor Jackson que vive no sé en dónde. O sea, la cosa es sorprendente. Con Pérez. Sí, la mamaloa. Dóme la llave. Cierra la puerta para impedir. Ya, cerra la puerta para que no hay que entrar a los dos de la espíritu marino. Puede que si va allí, la encuentre. No sé. Con Pérez. Yo qué sé. Con Pérez. Pues Tilde dice que la mitad de las cosas no me entero. Pero bueno. ¿Y eso que está en español? ¿Esto que me da? Objeto secreto. Pero bueno. Porque parece que el ratón de repente se lo he echado del juego. Bebida. Bala de arma. Ponemos nada por aquí. ¿Se rompe? No. Y esta le da igual. Que le intento romper la ventana. ¿Quiere acompañarme? No. Me voy a quedar aquí un poco. Leche parece más grande. A ver si le vengamos todo lo que hay aquí. Más fuerte que Eduard. Bueno. Vale. Esto. Bueno. Claro que yo soy así. Ya sabrá. Inconsciente. Un momento. Tengo mapa. Aquí el mapa no se servía de nada. ¿Y de dónde tengo que ir? Por aquí no puedo ir. ¿No? Tengo que aprentar. Si yo lo que quiero es darme un paseo. Por... La calle esta. ¿Se trae la bandera de España? Te mato. Te mato. Bueno ya. ¿Que hago? ¿Disparo? ¿O voy para allá? No tenemos una pinta la cosa. ¿Disparo? ¿Qué era eso? ¿Te suena a ti de algo? ¿Por qué cosa? ¿Qué cosa? No tuviera arma. Ok. ¿Cómo? ¡Puja! ¡Puja! Yo creo que este se repone. Vale. ¿Y cómo cambio de arma? Espérate. A ver si puedo cambiar de arma. Ah, vale. Que no se repone. Que hay otro bicho que ha salido por ahí. A ver. Mapa. Objetivo. Pero es que no puedo... Y el arma. ¿Cómo la saco? Ah, que puedo ir con sigilo. ¿Cómo con sigilo? Puedo usar objetos para distraer a los enemigos. RT para lanzar objetos rápidamente. Bante pulsador para apuntar. Vale. No sé si no cogía nada. Se supone que esto es una especie de sigilo. ¿Pero por qué hace eso? Muy despacito. Aquí en las buzonas hay cosas. No puedo guardarlo para luego. Espérate. Sí. Que a lo mejor es que los enemigos están escondidos. Todavía no he entendido el terror, pero bueno. ¿Tú entiendes de qué va ahora mismo el rollo? ¿Esto pasaba en el juego original? No hace nada que darme esta raica de la carlota. Y la barra. O sea, no sé cómo usarla. Le ha cogido la barra. O sea, otra. No sé si ha cogido la barra. ¿Viste tú la diferencia entre andar? Y corre. Es mínima. Tocas más cosas para tirar, ¿no? No entiendo este error. No me ha seguido un ratejo. No me ha seguido un ratejo. Sí, sí. Tengo que averiguar lo del Assassin's Creed. A ver mañana que me ponga un ratito. A ver, es que esto es de los timbres para despista. Se supone que en el Halloween de Dark original había un sistema de sigilo. Si no sería puño. Buah, pero esto es lentísimo. Ah, vale. Le da dos golpes. Uno con carga y otro sin carga. Pero no te da la sensación de que va todo muy lento. Parece que le pesa todo a este hombre. Sí que había engordado un poco, pero... Bueno, por el patrón. Por el derecho tengo que ir. Hombre, Olga decir que el diseño de niveles... No sé si tiene algo que a ver con el original, pero... No sé si tiene algo que ver con el original. aquí hay otra cosa de estas, pero no me las puedo guardar, la tiro automáticamente claro, de ahí el nombre pero aquí, de repente, mirad para la derecha y aparecen 7000 personajes se supone que no me pilla nadie, así, pero había sistema de sigilo yo tengo mis motivos, es que no... pues, es que aquí este hombre se agacha, pero no sé qué función tiene lo de agacharte porque los monstruitos estos, no parece que tengan ojos se oye un monstruito, verdad que ahí está me ha hecho poder hay por ahí un monstruito, pero no lo veo es lindísimo, tío si hay otro noventero y correr para este hombre, trotar pero trotar como otro cochinero hay alguien más por ahí, viene alguien yo lo voy a esperar a que vas a donde vuelto a ver si tiene un juego de venir hay alguien por el pasillo ese se ha roto va puñetazo, ay, no puedo pegar puñetazo está ahí arriba está ahí arriba está bajando bueno, pues voy a meter con todo el gordo aquí no lo ha pasado pero no son zombies son bichos del espacio, ¿no? bichos viscosos que se echa de menos los zombies clásicos los de la maldición estos zombies tecnológicos de la química no tienen no molan nada hay que colocar una maceta aquí claro que no es una maceta que es un foro no sabía corre, corre, corre pero corre, coño ¿qué han pasado, hombre? vaya pirata, no me he dado como... oh, no, no, no se ha quedado ahí mira, qué tonto a la cabeza yo no he dado ostia eso estaba muy guay los zombies piratas gangsters eso es como el ninja golf el ninja golf era lo mejor del mundo ponia lo que todo el mundo pedia el golf y los ninjas los piratas zombies gangsters gangsters balas por favor no hay balas amuletos que me dan conocimiento prohibido pero claro para que yo complete todo este rollo tendré que jugar con la otra es que esto tendríamos que poder guardarlo y lo lanzo automáticamente si lo intento coger no podemos que sentido tiene eso porque si desde el ajo pudiéramos verlo es mejor darle al botón de escribir que hay que lanzar esto por si sale alguno que yo hemos roto algo hemos hecho algo no sé no sé dónde estoy en la sala de sesiones de espiritismo de la señora a ver si tiene información sobre el talismán de Jeremy te gusta Jeremy y Hackson a que no suena tan guay ya ya no suena tan guay es talismán es talismán es talismán es talismán talismán un antiguo talismán que fue cobrando forma a lo largo de los siglos el grabado de los números parece tener menos de 100 años pero la base podría remontarse a la antigüedad la piedra solar negra y pulida del centro parece cristal y en ocasiones da la sensación de albergar una imagen en su interior muy bien muy bonito creo que es para incrustar el talismán y que tengo que hacer con esto a ver si lo de numerito creo que necesita números como coordenadas quizá haya algo en las notas de Jeremy espérate a lo mejor lo puedo sacar por ah que hay uno en su interior no? cambia de disco a ver tiene numeritos no? se irá a hacer el dibujito ya no? espérate espérate ahhh ehhh yo creo que este no? pero te..ah vale 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 ya he entendido ah no? pero no coinciden los números vale, vamos a mirar las notas adjetiva, mapa con ¿dónde están las notas de Jeremy? espérate de Jeremy por mucho que yo quiera talismán con piedra solar negra hacen falta tres números para crear un puente entre los ámbitos, no es a donde quiero llegar pero es un comienzo, 358 vale, 358 ¿qué? ¿cómo lo pongo? 358 ahora si lo llevo en Tandar 300 supongo yo que hay que colocar aquí el 3 ¿no? espérate, espérate 300 hay un número 3 aquí girar disco, espérate 1, 2, 3 ah, vale, vale, vale 300 50 y ¿dónde está el 8? espérate supongo yo que es esta flecha la que importa ahí está el 5 ahí está el 5 pero ¿dónde encaja el 5? ¿tú no entiendas con el vuelo? a ver, espérate la flecha de arriba supongo yo que es la dirección y 300 no entiendo la figura espérate ah, vale, vale, vale ahora entendí joder vale, ya entendí 300 50 y 8 350 ya está, ¿no? ahora sí ahora sí a ver es que me habré equivocado en el primero pero yo creo que el primero es aquí, ¿no? 300 espérate 300 pero no veo la flecha primera ahí está ahí está la flecha primera y el dibujito, ¿no? 300 58 es que el 3 a ver si me estoy pidiendo algo ¿dónde coloco el 3? o es que de dentro afuera no, no será de fuera adentro un momentito una flecha de círculo grande yo la veo arriba tenía que sacar el 3 aquí, ¿no? no sería este el 3 luego el 5 aquí y aquí el 8 ahora va en que me estoy equivocando estoy marcando el 2 donde es que no lo veo bien 4 no veo a ver se supone que estas flechas tienen que marcar el número el círculo grande vamos a ver el círculo el círculo exterior tiene ahí arriba una especie parece una flecha lo que pasa es que está mirando arriba no sé si es un colgante la de fuera es que fuera no veo ah, que hay una flecha abajo vale, vale es que esto es 300 vale, 300 y no, esto hay 300 50 ¿dónde está la flecha? hay una flecha abajo abajo de la flecha 3 a ver creo que estoy ciego perdido 4 6 son 5 no es el 3 es el 5 es el 5 es este, ¿no? es el 5 y 358 ahora es que la de fuera no veía bien veo algún sitio ¿dónde está eso? al cuarto del Jeremy ah, aquí no sé ¿qué pasa? está cargando esto algo ¿al juego o qué? ¿ha pasado algo? ¿qué pasa? 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 cabe la puta es tonta ¿eh? los creyentes de la virgen nos tienen como gente muy extraña porque como son tan machistas detective me preguntaba cuando aparecería la señorita Thompson cuando me dijo que estaba aquí me han tenido que trabajar para la sobrina de Jeremy Harbour sí, supongo es decir no se equivoca hemos venido por su tío no me lo esperaba no me esperaba es el doctor que era ahí ¿verdad? sí lleva alguna identificación encima no me hace mucha gracia que un desconocido con él en Beats tan me asunto pero bueno los detectives dicen que son como que yo pensé detective Edward Conby se lo pasa bien en el Buke's Carré el viejo barrio el voodoo los gánsteres seguro que su vida es emocionante bueno no es como la novela el actor solo intento ganar mi vida como todo nos ganamos la vida en fin bienvenido a Derceto detective espero que su tiempo aquí resulte útil que pueda ser parte ¿qué puedo hacer? ¿qué no me dice dónde puedo hacer mi vida? bueno no sería entonces muy breve esa visita ojalá pudiera decírselo pero me temo que no no un bebé vida detective para que se ríe ¿a qué me estoy mirando yo? cualquier brandy vaya se nota que viven en la responsabilidad detective armañac o coñac déme del barato no soy un gran entendido que tontería la cosa tener el hito bajo no es una virtud detective no se puede ampliar su perspectiva ¿qué puede decirme de Jeremy? no querría entrar en detalles sobre su afección con la confidencialidad médico-paciente ya sabe claro pero está loco y ha desaparecido ¿por qué? venga pruebe esto esta mierda porque la vas a copar digo denar copa está bueno un salón intenso es un sí de cara el truco está en no tener la acidez en no tener la acidez del limón y por Dios bendito en no pasarse con el triple seco vale ¿qué puede decirme sobre Jeremy? a ver déjame pensar ansioso preocupa constantemente calabas según su modo no debería decir nada si queda si la cosa no se hace en el orden correcto sino por cierto la cosa que no debería pasar ¿entonces si hay algo? la verdad que no esperaba alguna dirección sobre cómo avanza bueno siento no poder ayudarnos debería hablar con mi empleada llevan ya un tiempo buscando seguro que le vendrá bien su ayuda muy bien oye muy bien si he visto a Batiste antes ahora que lo pienso puede que me haya dado una pinta excelente entonces su investigación ya es tan gozada me voy pero seguro que volvamos a vernos yo también me voy espero con ganas yo también tengo ganas vale un momentito ahora vengo seguimos un ratito capítulo 2 vamos a hacer el capítulo 2 no parece complicado por ahora todavía no se ha where thousands of young to salvation have gone oh god she knows i'm one i'm one i'm one Gracias por ver el video.